¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión quiero compartir mi experiencia en ambientes enriquecidos con TIC y voy a hablarles de algunos puntos de mi proyecto y mis experiencias en estos ambientes enriquecidos con las TIC Al fondo escuchan música, la música es algo muy importante dentro del aprendizaje y es uno de los temas que voy a tratar en mi explicación Primero quiero decirles que lo digital hoy en día es más que una herramienta a veces los docentes vemos lo digital como simplemente una herramienta pero es más que eso Lo digital es un paradigma ya que ha tocado todos los aspectos de la tecnología de la sociedad La sociedad en sí está inmersa en lo digital Estamos atravesando un cambio muy drástico en todos los aspectos y procesos de los seres humanos Cuando hablamos de ese cambio hablamos de todos los servicios de los servicios médicos, de los servicios de transporte, de los servicios bancarios, de la agricultura Todo está inmerso en la educación tecnológica Entonces por eso en esta explicación quiero que ustedes vayan observando cómo la tecnología ha cambiado este sector en el cual nosotros laboramos, la educación Venimos de un proceso de una educación a nivel industrial una educación con una visión industrial y llevamos un proceso de inercia Entonces pues mediante esa explicación quiero compartir con ustedes todos mis aprendizajes los cuales los he realizado a través de las redes sociales a través de los pares académicos de mis contactos en educación a través de mis contactos en Twitter, en Google Plus, en LinkedIn y en todas las otras redes Espero a ustedes también les sirven estos aprendizajes Como les venía diciendo, la tecnología podemos verla como un mal o como un bien La tecnología a veces se le da una orientación errónea Pero debemos entender la tecnología como algo que puede ayudarnos que puede favorecernos nuestra labor como docente También es cierto que la tecnología es un proceso requiere un proceso gradual para poder hacer esta inerción en lo digital No pretendemos nosotros que de un momento a otro los docentes vamos a hacer ese cambio de lo analógico a lo digital Pero poco a poco se puede ir logrando esa inerción digital sin llegar a ahogarnos en ese mar de herramientas digitales Los cambios en la era digital, como les venía diciendo son más profundos que instalar un computador y un televisor en un salón de clase que muchas veces los gobiernos han creído eso o han pensado eso que con tan solo colocar una pantalla digital, colocar un videobino, un computador vamos a tener un cambio en las escuelas y eso no es así realmente estamos en una era de cambio en la cual el aprendizaje de las respuestas termina y empezamos en el aprendizaje de las preguntas en la educación de las preguntas y todos aquellos sueños que tenía Paulo Freire se están volviendo realidad también lo dijo muy claramente lo expresaba Isaac Asimov en una de sus entrevistas antes de que él falleciese y contaba y mostraba como la educación en un momento dado llegaría a ser personalizada ya que tendríamos las herramientas que hoy tenemos entonces hay muchas características que realmente tenemos que destacar de esta nueva era de este nuevo tipo de aprendizaje que voy a ir comentando paso a paso dentro de los elementos que plantea este nuevo paradigma plantea cambios en los roles tanto del docente, del estudiante en los roles de los padres de familia del sector administrativo de las escuelas que debemos de analizar profundamente y saber cuáles son esos roles que tenemos que desempeñar en esta nueva era de lo digital voy a hablarles acerca de algunos de esos cambios que he podido observar y poder poner primero el aprendizaje en la era digital es un aprendizaje que es activo cuando hablamos de aprendizaje activo estamos hablando de que los estudiantes ya no son elementos pasivos dentro del aula de la clase ya no son estudiantes que están allí escuchando lo que el docente solamente tenga para decirnos no en ese tipo de aprendizaje activo vamos a la clase a hacer actividades las tareas se realizan dentro del aula las actividades el estudiante debe ser protagonista del aprendizaje la que habla ya el profesor no es el centro de la clase el profesor es una guía dentro del aula es una guía y los estudiantes deben estar en contacto con constante actividad construyendo su propio aprendizaje logrando un grado de autonomía bastante grande el aprendizaje en la era digital es un aprendizaje enriquecido con diversas herramientas es un aprendizaje que pasa de ser solamente de pronto pasa solamente de la lectura de no solamente la lectura de escuchar pasamos a también lo visual es un aprendizaje muy visual ya que los medios que actualmente contamos tienen muchas herramientas visuales tenemos que tener en cuenta la pirámide de Edgar Dale donde la pirámide nos habla de que hay unos niveles de aprendizaje y que debemos pasar de unos niveles de solamente recordar a unos niveles de creatividad donde el estudiante entiende realmente los temas y los contextualiza a sus necesidades el aprendizaje en la era digital es un aprendizaje en red es un aprendizaje colaborativo todas las herramientas están diseñadas para compartir para colaborar para ser más humano no es un aprendizaje del egoísmo es un aprendizaje del compartir quiero no ser bien paciente esto porque a veces los docentes malinterpretan esto y dicen no solamente el estudiante va a estar allí frente al computador aprendiendo para él no el aprendizaje de la era digital es un aprendizaje entre entre pares y por eso es muy importante que enfoquemos nuestra nuestros enfoques educativos los llevemos hacia que el estudiante realice trabajos en equipo las herramientas están diseñadas para eso no debemos desperdiciar esa esa nueva perspectiva que va a ser más humano el aprendizaje el aprendizaje definitivamente es aumentado es aumentado ya que no vamos a ser no vamos a estar limitados solamente a aprender de nuestro profesor sino que aprendemos de nuestros pares aprendemos de nuestros padres y no solamente de los que están en nuestra ciudad en nuestro país sino en el mundo entero para ello las redes sociales cumplen un papel muy importante dentro de todos estos cambios quiero hacer énfasis en que el aprendizaje también está teniendo una tendencia muy importante y es la gamificación de la educación la gamificación trata sobre que los los aprendizajes ya no solamente son son aprendizajes fiestos estáticos no son aprendizajes por medio del juego el juego es el aprendizaje natural del ser humano entonces por que ir en contra de eso debemos usar recursos que ya están abiertos en la red donde podemos aprender jugando por ejemplo yo uso en mis clases uso una ayuda muy muy importante que es los simuladores los simuladores permiten que nosotros le demos el espacio al estudiante para que a través del juego pueda aprender y este juego generan emociones y las emociones nos hacen tener aprendizajes muy reales aprendizajes que son muy propios de la era digital entonces yo por eso pues quiero que ustedes tengan muy claro que aprender que aprender en la era digital es una es muy importante aprender por medio del juego también quiero compartirles que el aprendizaje de la era digital es un aprendizaje centrado en el estudiante muchas veces los docentes entraban en los aprendizajes en los que los gobiernos planteaban desde sus lineamientos y no se escuchaba lo que los estudiantes tenían que decir sobre lo que quieren aprender si nosotros enseñamos teniendo en cuenta las opiniones de nuestros estudiantes tengan la seguridad que ellos van a estar muy interesados en lo que nosotros tengamos por decir porque ellos se harán cuenta de que lo que nosotros estamos transmitiéndole a ellos estamos motivándole a ellos es algo que es para el beneficio de ellos es un aprendizaje concertado es un aprendizaje que no es un aprendizaje impuesto cuando hablo de aprendizajes no impuesto también tenemos que hablar del aprendizaje horizontal ya la posición del docente autoritario el cual es el que manda es el que se le debe obedecer ciegamente no es nosotros como docentes debemos entrar en el aula a escuchar a aprender porque el estudiante también tiene mucho que decir y ya la palabra alumno está fuera de contexto educando con la mejor y educando porque está es un elemento que está la persona que está en formación como estamos todos los seres humanos el aprendizaje es continuo y no termina no termina sino hasta nuestra propia muerte toda la vida aprendemos muchas veces teníamos el concepto de que nosotros al terminar la universidad terminaba nuestro aprendizaje pero no hasta nosotros los docentes tenemos que estar en constante aprendizaje de nuestros pares académicos tengo para compartirles también que una tendencia a nivel mundial en todo este tipo de aprendizajes es el aprendizaje el aprendizaje de la aula flipping el aula flipping me quiere decir que nosotros podemos a través de por ejemplo el canal de youtube plantear nuestras nuestras clases y grabarlas y subirlas a la red para que los estudiantes puedan ver las explicaciones una y otra vez hasta que ellos puedan entender muchas veces el estudiante en la clase no entiende los temas no entiende los temas pero si nosotros si nosotros logramos que el estudiante vea los videos pues ellos van a poder aclarar sus dudas también ellos pueden dejarnos preguntas en los videos comentarios pueden enviarnos a través de las redes sociales nos pueden enviar sus sus ideas sus inquietudes acerca de las redes las redes ¡Gracias!